Música Dios mío de mi alma, esto creo que es lo que salíamos aquí con todas las cartas tiradas. Si yo lo llego a saber, me voy, déjeles poco para lo que es esto. Ay Dios mío de mi alma y que tantas cartas de los niños. Y esta carta, vamos a ver. Yo la voy a abrir. A ver que lo que hay aquí. Queridos reyes magos. Quiero un escaletri. Quiero un encastillo. Y este niño es antiguillo. Voy a guardarla. A ver, otra cartita más por ahí, voy a abrir otra. A ver si habrá alguna de una chiquilla. Y esta. A ver, esta es la carta de una niña que se llama María. María. No, porque ella es mayorcita para pedir cositas. Mira, quiero una Nancy. Una Nancy rica. Qué barbaridad las cosas que piden las niñas. Yo esto lo voy a dejar también por ahí porque... Oye, y esa carta que hay ahí. Esa carta que es lo que es. Es Dios mío de mi alma. La que estoy liando con el sobre hoy. Vamos a ver. Qué raro. Uy, en una bolsa negra. Qué antigua se ve. Uy. Qué papel también. Mira el papel. El papel de sepia. No abrir esta carta. O si no, los reyes magos perderán su magia. La había. Dios mío. La quería. Dios mío. Ay, Dios mío. Que me he puesto nervioso. Ay, Dios mío. ¿Quién llamo yo? Ah, a su majestad. A que más confiante tengo con él. Al que era mi rey cuando era niño. A Melchor. A Melchor. Voy a llamar a Melchor. A ver. Ay. No anda. Bueno. La voy a hacer una llamadita para el día. Porque está la cosa ahí esa. El rey Melchor. El rey Melchor aquí. Ya. Y punto. Ahora me llamé. La niña. mira. Ve ahora. Teo qué. Hace un pared de mandado. Phase donde la móvil. Quién es? Bebé. Miedo verá. Miedo verá. Miedo de... ¿Para no gastar dinero? ¡Para no gastar dinero! Pepito Pepito de mi alma. A ver qué es lo que me ha liado usted, mujer. Pepito de mi alma. ¿Qué me has hecho? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tú? ¿Más es una hermana perdida? Gasta un poquito, hijo, que yo lo que tengo es una tarifa de 200 minutos. Pero si yo lo único que he querido decirle es que la... ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¿Qué te lo ha hecho, Pepe? He abierto una carta que a mí hay más que atrás. ¿Me ha abierto la carta de la bolsa? Si te estoy harto de decir que no me abra cartas, que no me abra cartas, que este meme tiene que buscar una ruina, que me ha abierto una de hacienda, otras multas del ayuntamiento, ¡No me abra más cartas, chiquillo! ¿Tú no te estás dando cuenta de lo que hemos hecho? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Eh? Y hasta tú la ponías tirando del trineo desde la barra blanca y el gordo este que no va a la báscula. ¿Eh? ¿Ahora qué es lo que va a hacer? Ahora cómo arreglamos esto, Pepito de mi alma. Ahora voy a tener que llamar a Gaspar, voy a tener que llamar a Bartasar, que están un montón de liados en esta fecha. A ver cómo quedo yo ahora con ellos. Lo siento mucho, majestad. Sí, claro, lo siento, lo siento. Te voy a cortar las manitas. ¡Caca, caca, 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 Pepito! Vamos a ver. A ver. Gaspar. Gaspar, Gaspar. Gaspar de Masare, no. A ver. Gaspar del Pino tampoco, es una calle. Gaspar. Aquí. A ver. Ay, Pepito, Pepito. Gaspar. ¿Qué pasa, yo? Oye, escúchame, hombre. Pepito, ¿qué ha metido la pata? ¿Qué ha metido la pata? Que me ha abierto la carta de la bolsa negra y ahora resulta que hemos perdido la magia. A ver si te puedes venir para acá, ¿eh? Recógeme tú. ¿Te coges de camino traerte a Bartasar? Ufff, 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 ufff. ¿Te coges un poquito lejos, no? Bueno, pues mira. Vamos a vernos los tres en el cruce de las cabezas. ¿Sabes que aunque coja para arriba tiene que pagar peaje, eh? Eso es. Venga. Sí, nos vemos ya después del peaje, porque yo no voy a cruzar. Más de que paga dos veces. Eso es. Bueno. ¡Pues venga, Gaspar! ¡Adiós! Sí. ¿Qué dice Gaspar? Es tu parte, Pepito. Ahí está Vale Bueno, el de Baltasar se lo doy después Claro, que el de Baltasar después El de Baltasar es que es más fuerte, Pepito Venga ¿Maitazón es el Baltasar? Hombre, fíjate tú Los que tienen la nariz chata pegan fuerte Venga, hasta luego, Gaspar Adiós, nos vemos Adiós, adiós, pichota Venga Escúchame Vamos a intentar De que ningún niño se quede sin juguete ¿Qué es lo importante? Dios te lo hago Que no se quede sin juguete ¿Y rascarse el bolsillito? Ahí está, rascarse el bolsillito Rascarse el bolsillito Vea las manitas quietas, Pepito Anda, tira para adelante, tira para adelante ¡Pepito, tira para adelante! ¡Olé, olé, olé, olanda! Ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes Para el niño entretener ¡Olé, olé, olanda! ¡Olé, olé, olanda! Ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando La Virgen va caminando Caminito de Belén ¡Olé, olé, olanda, olé! Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo Como el camino es tan largo Y del niño debe ver ¡Y el destino que suficientemente gonia y solicitan la Maybellown Ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando El medals que sinode ¡Olé, olanda, olanda! ¡Ok, olanda, olanda! Cod alltså